Música No sabes lo que sufrí por ti Cuando te fuiste hasta quise morir Busqué refugio en el maldito alcohol Tan solo así, aún ya fue mis penas Fermín Producciones, por todo el parú Música Mi lágrimas derramé por tu cariño Cuando me dijiste adiós quise morir Mi llanto no te importó, igual te fuiste No sabes cuánto dolió verte partir Mi lágrimas derramé por tu cariño Cuando me dijiste adiós quise morir Mi llanto no te importó, igual te fuiste No sabes cuánto dolió verte partir ¿Por qué le hiciste llorar? Aún no sabía que solo quería verte feliz ¿Por qué? No sabes lo que sufrí por ti Cuando te fuiste hasta quise morir Busqué refugio en el maldito alcohol Tan solo así, aún ya fue mis penas En Lima, Restaurante Norte En Lima, Restaurante Norte Música Mi lágrimas derramé por tu cariño Cuando me dijiste adiós quise morir Mi llanto no te importó, igual te fuiste No sabes cuánto dolió verte partir Mi lágrimas derramé por tu cariño Cuando me dijiste adiós quise morir Mi llanto no te importó, igual te fuiste No sabes cuánto dolió verte partir Mi lágrimas derramé por tu cariño Mi lágrimas derramé por tu cariño Cuando me dijiste adiós quise morir Mi llanto no te importó, igual te fuiste Mi lágrimas derramé por tu cariño Mi lágrimas derramé por tu cariño Cuando me dijiste adiós quise morir Mi llanto no te importó, igual te fuiste No sabes cuánto dolió verte partir Estudio No sabes cuánto dolió verte partir Mi llanto no te importó, igual te fuiste No sabes cuánto dolió verte partir Mi llanto no te importó, igual te fuiste No sabes cuánto dolió verte partir No sé cuánto dolió verte no te importó, igual te fuiste Mi llanto no te想ビ